¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. La contadora se convierte en ama. El ama de casa es ahora... El ama de casa es ahora... Una cosa. Todos viven la magia del carnaval. Gualeguaychú se carnavaliza. Comienza Eterno Carnaval. Comienza Eterno Carnaval. Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval. Al ritmo de mi ciudad. Y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las premias se escuchan tambores. Replicatear. Y hoy, sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. Eterno Carnaval por Máxima. En mi ciudad. Señoras y señores, arrancamos el mes de diciembre con mucha información sobre previas. Previa de lo que será mañana, martes 7, el lanzamiento de la temporada 2022 del Carnaval del país. Algo inédito, porque es un lanzamiento exclusivo para la ciudad de Gualeguaychú. Algo que no había sucedido anteriormente. Como dice la comisión, un año especial merece un lanzamiento especial. Vamos a tener detalles de qué es lo que va a suceder mañana en el Corsódromo. Y también lo que se viene el próximo sábado 11. ¿Qué tiene que hacer Ezequiel? Sábado 11 se viene la fiesta de camar en el boliche bikini. Vamos a estar contándote sobre eso, más nos van a visitar referentes de la banda de papelitos. Van a venir Andrea Benedetti y Martín Fernández. Sí, señores, nos van a contar. A ver, vienen con una valija llena de información. Porque ellos estaban abocados a otra cosa y no nos habían dado mucha bolilla. Y ahora, bueno, es momento de largar todo. También nos va a visitar Lino López, el hombre que terminó imponiendo. ¿Qué serían los... No sé cómo es que se llaman, los zancos esos especiales. Tienen un nombre. Bueno, nos va a contar. Va a venir Lino. Vamos a charlar porque también nosotros estamos tratando de cubrir desde hace un par de años no solamente el carnaval del país, sino el corso popular también. Así que vamos a charlar con Silvana Ferrari, que nos va a contar sobre las actividades que se vienen. Vamos a repasar. Ya tenemos calendario confirmado, por supuesto. Arranca el 22, pero el 22 de enero. Pero también algunas otras actividades que están preparando para la próxima temporada. Se viene un carnaval realmente muy lindo para la gente de Gualeguaychú. El corso popular los días viernes. Pero todo eso con la mejor música, con nuestro operador, nuestro DJ carnavalero. Que mañana a la noche en el... ¿Es cierto que Fer Palacio pidió que esté al lado de usted? Le va a ir tirando. Ponete esta. No, no. Mirá que la gente se bajonea un poco, subí el volón. Todo eso. Todo eso. Así que podemos decir que serías como el asistente del DJ Fer Palacio. Sería así. Arrancamos otro programa de Eterno Carnaval por Máxima. El sábado 11 de diciembre en las 23 horas, en Bikini Disco, tenemos Fiesta Camar. Presentación de la Banda Oficial 2022, Bahiana, Joe de Batucada con las audaces. Además, reina, fascista y mucho más. Fiesta Camar, 11 de diciembre, Bikini Disco. ¡Prendete con Camar! La magia del carnaval. La magia del carnaval. Gualeguaychú se carnavaliza. Eterno Carnaval. ¡Aúlla el lobo en la noche de Gualeguaychú! ¡Viene! ¡Camar! Canten todos, que la alegría del carnaval ya llegó. Azul y renacera, el color de tu pasión. Canten todos, que la alegría del carnaval ya llegó. Grilla el cielo, grilla el cielo al pasar, esta noche de Gualeguaychú. Llegamos con toda la alegría, el brillo, la fantasía, las tribunas bailarán. Yo soy un lobo, y ella es la luna, y este es nuestro carnaval. ¡Somos los lobos, ella es la luna, y este es nuestro carnaval! Canten todos, que la alegría del carnaval ya llegó. ¡Azul y renacera! ¡Qué buen recuerdo musical esto! Me hace, a ver, me hace volver a esa época. ¡Qué linda comparsa! Para mí, yo lo digo con todo respeto, uno de los directores del carnaval con mejor carácter. Raúl Lo Galarraga. Nunca lo había enojado a Raúl. Seguramente cuando se enojaba, él se ve medio bravo. ¿Vos lo viste enojado, Mariana? Nunca, jamás. ¿Nunca? ¿Vos lo viste enojado? No, pero te tengo que corregir que esa comparsa era la de Cecilia, la música que está sonando. Sí. Sí. Perdón. Esto no, tío. Ah, claro, ahí está sonando. Bueno, viste que se entran a mezclar, con los años se entran a mezclar las distintas comparsas. Sí, 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 ya va a hacer falta. Bueno, le damos la bienvenida, integrante de la subcomisión de Camar, las damas. Primero, bienvenida, Mariana Marpes, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Raúl y vos. Muy contenta, bronceadita, como siempre. ¿Es tu piel o tomás sol? No, yo soy muy blanca. Tomás sol. Tomás sol. Bueno, hijo, aquí en Villanova, ¿cómo estás? Hola, Raúl, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, muchas expectativas, primero para lo de mañana. Sí, sí, estamos. Porque a ustedes les toca, a ver, la gente de la subcomisión es la que hace el trabajo que es menos visible, pero que es re importante. Tienen que preparar todo para mañana. Sí, 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 estamos ahí trabajando junto al taller, está Fuegor y está Leo López, preparando todo para mañana. Hoy estuvo Dayana también, estuvieron coordinando algunas cositas, horarios, ya pasó la comisión de carnaval, horarios de ingreso al corsódromo, dónde se van a cambiar, a qué hora nos toca la participación y demás. Bueno, ¿cuántas personas más o menos son las que están involucradas, digo, desde el lado artístico, de las que ustedes tienen que llevar? Y está todo el taller, porque están terminando los detalles, los trajes que se van a presentar. ¿Tenés a las audaces? Tenemos la batucada, que tenemos que agradecer a la comparsa Mari María, el club central de Entre Riano, que nos va a prestar unos trajes, porque no estaban terminados los de las chicas. No, está bien, y yo, si vamos a preguntar, aparte conociendo a López Rodo, que es escondedor, no presentaría tampoco la traje de la batucada. No, no, si hubieran estado terminados, sí, él los presentaba, no tenía problema. ¿Los convencieron? ¿Cómo hiciste, Mariana? ¿Los convenciste vos? No, yo no. Porque Rodo es escondedor, no te larga. No, 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 es escondedor, pero no, yo no lo convencí. ¿No? No, 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 se dedicó más a la comisión directiva. Bueno, o será que, qué sé yo, con los años se va... No, y aparte, es verdad, nos pedían un show de acorde a lo que va a ser el espectáculo, las chicas tenían que ir vestidas. No, y aparte son, ustedes les habrá pasado, mediáticamente de lo que más genera expectativa. Exactamente. Hay llamadas de todos lados que las quieren conocer, que las quieren llevar, que... Entonces cada presentación es como muy vista. Es muy novedoso, eh. Nunca, nunca ha habido en el corsódromo una batucada de mujeres. Claro, tenemos que decir que, a ver, quizás para la gente de Gualeguachú es como habitual, porque nosotros en La Costanera la hemos visto siempre. Muchísimas veces. En un montón de festejos, inclusive particulares. El otro día yo estaba en un asado y estaban ahí y se escuchaba. Sí. El 20 de noviembre, había varios festejos porque cantaron como cinco veces el feliz cumpleaños. El 20 de noviembre creo que ellas cumplieron los 20 años también, hicieron un festejo. Que para mala suerte de ellas, yo estaba comiendo un asado en una chacra pegado donde estaban ellos. Pegado. O sea, en línea, yo no las veía porque hay una zona lindísima con muchos árboles. En línea recta, no sé, 50 metros. Pero cinco veces cantaron el feliz cumpleaños. Y yo dije, qué manera de festejar estas chicas. Y bueno, capaz que eran más de una que cumplían. Dos seguros, aparte se escuchaba, eran muchas las que... Aparte, una era con Agogó, otra con Timbala, o sea, había repertorio. La verdad que es un grupo muy lindo, están trabajando muy bien las chicas, se ve una energía bastante buena. Son re responsables, la verdad. Celeste en todo momento está mandando mensajes. Si necesitamos algo, en qué puede colaborar. Ahora con lo de mañana, con lo del sábado. Están siempre a disposición. A la hora estaban en el galpón probándose los trajes que nos prestó Central. Estaban una por una entrando, probándose para ver los tamaños y demás, los talles. Así que, no, impecable. Bueno, entonces mañana va a presentar la batucada. Va a estar Alejandra Neves también. Alejandra Neves. Va a estar Luciana Figueroa, la reina. ¿Va a haber ceremonia de coronación, descoronación, o eso será el sábado? No, no, eso es el sábado en bikini. Bueno, eso está bueno. Después no vamos a meter el sábado. No, mañana el itinerario, todas las comparsas, hacen lo mismo. Claro. Sí, sí. Van a presentar la reina. La reina. Tres trajes. Sí, tres trajes de la edición 2022. De la edición 2022. Tres trajes mínimos, porque sé que hay algunas comparsas que van a presentar más. Y nosotros, son tres trajes, pero uno van varios. Ah, uno es como mixto. Sí. La reina, portabanderas, no. No, no, no. Los portabanderas no. Sí va a estar Valentina Riva, con un traje también. Van a presentar el video que cuenta el argumento de la comparsa. Sí, este año apuntamos un video más temático institucional. En este año histórico. Bueno, viste que Rodolfo es escondidor. No le gusta contar. Pero está muy bien. No, no, pero en el video está el argumento, está el nombre de la comparsa. Pero también... Bueno, pero contanos algo. ¿Cuántas palabras tiene el nombre? Uy, estás contando. Tres. Tres palabras en el nombre. Sí. Bueno, mañana vamos a conocer. ¿De qué trata la comparsa? Exacto. Y a partir de ahí podemos empezar a dejar volar la imaginación, ¿o no? Sí. Digo porque es como el disparador. Viste que muchas veces hay algunas personas que dicen, no hay que contar nada porque hay que generar expectativa. Y al revés, cuando vos contás una puntita, generás más expectativa. Bueno, que eso es lo que vas a hacer. El video mañana muestra eso y muestra también la parte institucional porque también se le pidió a quien realizó el video, que fue Alejandro Truco. La verdad, un placer trabajar con él. Y Dayana Delgui estuvo también. Muy bien, Dayana. Se le pidió que se muestre un poco también de lo que genera el carnaval, sobre todo en el club, en el sirio-libanés. No sé si las otras comparsa lo harán. Y bueno, se muestra un poquito también de todo lo que se ha hecho en estos 40 años. Bueno, ¿tienen tiempo para cada cosa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Va a ser todo de una comparsa o, por ejemplo, van a ser todas las reinas primero? Todo de una comparsa. O sea que... Ejemplo, arranca Papelito, Reina de Papelito. ¿Ya sortearon el orden o...? Sí. ¿Sí? Arranca Papelitos, sigue Obahía, después nosotros, Marí Marí, Sierra Galácevi. Bueno, eso es como, digamos, como el plato fuerte para los carnavaleros. Exacto. Una vez que termine, ponele, bueno, la última Arachevi, termina Arachevi y ahí empieza el show de Fer Palacio. Exactamente. ¿Calculan más o menos hasta... Había un permiso creo que hasta las 4 de la mañana? Hasta las 4 de la habilitación. Bueno. Bueno, y eso con respecto a lo que va a pasar mañana, ¿sí? Hay que decir que boleterías en el Corzódromo están habilitadas, o sea que la gente puede ir hasta ahí a comprarlas. Mañana todo el día están abiertas las boleterías. ¿Sector VIP? No sé si quedaba todavía. El sector VIP creo que se estaba vendiendo online solamente, por el enlace. Claro, sé que había, por lo menos el viernes a la tarde, había casi un 70% ya vendido. Sí. Así que eso seguramente se llenará. Bueno, y hay que decir que esto va a estar ubicado más o menos en la mitad de Casa Rosada, de ahí hacia el oeste. Hacia el lado, al final del Corzódromo. Se difilan la comparsa. Exactamente. Y seguramente va a venir gente de todos lados, porque más allá de que el carnaval es convocante, pero el cierre con Fer Palacio también es atractivo. Digo porque uno recibe mensajes de todos lados. Tiene muchísima convocatoria, muchísima. Quizás por ahí para cierta generación es un poco desconocido, pero nosotros cuando nombraron, lo primero que hice a mi hijo, le digo a mi hijo de 22 años, che, ¿quién es? No me diga que viene Ferpa. ¿Por qué me preguntan? ¿Y Ferpa? Ferpa, bueno. Me pasó exactamente lo mismo. Los jóvenes están, es muy, muy famoso entre los jóvenes. Y sí, entre nosotros, entre los jóvenes, es muy famoso. Bueno, eso va a suceder mañana. Imaginamos que va a haber mucha gente, así que lo único, no sé si mañana estén atentos a las noticias, si se va a ampliar el horario, pero se hablaba de abrir, habilitar recién a las 20 horas, me parece que es un horario muy... 20, 30, para ingresar. Claro, muy tarde me parece, porque... Comienza a las 21. 21 a 30, claro, 21 a 30 los shows. Exacto. Por eso, me parece que, si supongamos, la convocatoria será alrededor de 10.000 personas, parece que es medio poco tiempo para el ingreso, me parece. Lo que pasa Raúl también. A pesar que empiece un poco más tarde. Hay gente que va a ir más por el show del carnaval, y los que van por Fer Palacio van a ir un poco más tarde. Sí. Es de todo el público. Ojalá y todos vayan y disfruten. Raúl, verdaderamente se está preparando un show del carnaval de las cinco comparsas. Sí, tremendo. Muy lindo, muy dinámico. No, no dudo, porque además, al ser cinco comparsas, o sea, vamos a tener todo lo que nosotros queremos, que es variedad. Cada una, seguramente cada director le dará a su director o gente puesta en escena, le dará su impronta, buscará diferenciarse. Entonces, pero va a ser un espectáculo muy dinámico porque son muchas comparsas. Esto es también como una prueba para ustedes de lo que va a ser el carnaval en sí, de lo que tiene que ser la fiesta de la elección de la reina, donde van a tener que presentar cosas similares a esto. Seguramente habrá alguna, bueno, la gente puesta en escena será fundamental a la hora de empezar a pensar cómo armar todo esto. Sí, 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 están trabajando, los chicos están trabajando hace una semana. La creatividad de los artistas que tiene el carnaval es increíble, realmente. Bueno, pero a ver, eso será mañana martes, el miércoles descansamos, algunos se van, Michel se nos va a la bicigrinación. Ah, el 8. El 8, sí, sí, sí. Y él, así que queda, los que no vayan a la bicigrinación tienen tiempo para descansar y el jueves empezar allá a vivir la previa de la fiesta de camar, el sábado. En bikini. Bueno, a ver, mucha expectativa con eso porque van a ser la primer comparsa que va a mostrar la música del 2022. El sábado vamos a estar en bikini y vamos a presentar la música 2022 de la mano de Bahiana Carnaval. Tenemos reina, tenemos pasista, tenemos batucada. Ahí sí vamos a tener la ceremonia de descoronación. Exacto, ahí sí. O sea que ahí va a estar Valentina arriba, que se va a sacar la corona y se la va a pasar a... A Luciana. A Luciana. Exacto. Bueno, ese es un momento... A ver, ustedes entienden que los carnavaleros, para los carnavaleros, es un momento importante eso. Lo mismo, bueno, los portabanderas hay... Son los mismos. Hay continuidad, no tienen que pasar. Pero igualmente, hoy Dayana y Fuegor estaban en el taller reunidos y estaban también buscando una forma de que sea, que no sea lo tradicional de la fiesta. Claro. De subirlo, presentarlo. Estaban buscando otra forma para que sea más fluido, más dinámico. Sí, y además que la gente se enganche más. Exactamente. Que tenga sorpresa. Sí, porque además, bueno, ustedes tienen que pensar, la idea de... Bueno, normalmente la gente al boliche va tarde. Por lo general va tarde. Después de las 2 de la mañana. Y acá la propuesta es mucho más temprano. Empezar más temprano, sí. Sí. Sí, yo supongo que... 23 horas para que vayan ingresando para arrancar a las 12 de la noche, 12 y poquito. Bueno, hay que decir que las figuras de la comparsa van a estar todas. Desde ya. Porque de hecho, bueno, ustedes tienen una actividad de la comparsa a la tarde. También. Es decir que los integrantes van a estar todos. Todos desde el sábado temprano tienen que estar. ¿Van a estar ahí en el boliche y se va a tematizar algo, digamos, algo de decoración de la comparsa? Sí, siempre ponemos alguna bandera, algún banner, espaldare, algo de pluma. ¿En la conducción? ¿Han designado a alguien o no? Lo tenemos que charlar. Justamente estábamos hablando de que tenemos una reunión de subcomisión, creo que el miércoles feriado, donde nos vamos a juntar a ver todo eso. Y justamente Dayana y Fuegor me plantearon el tema de cómo va a ser el orden de toda la noche. ¿Puedo hacer una sugerencia? A mí me gusta mucho cómo está en este momento Dayana. Para hacer una conducción o co-conducción. Con Luquita de Sibón. Sí, puede ser con Luca, puede ser Silvio, pero puntualmente me parece que Dayana está en un momento que está con mucha chispa, es ágil, es una voz fresca, es nueva. Viste que siempre, capaz que ustedes deben decir, hace 18 años que escuchamos siempre al mismo, pero es bueno así tener una dinámica. ¿Podría ser? No sé. Bueno. Sugerencia. La vamos a anotar. ¿Tienen calor prender? Yo no sé. No, no, no está bien. Normalmente no prendo el aire. El aire, sí. Bueno. Vamos a tener entonces portabanderas, la reina. Pasista, batucada. Pasista, batucada. Así que otra vez el show, las audaces están... Las audaces a full. A full. ¿Y alguna sorpresa va a haber? Seguramente sí. Seguramente, bueno, obviamente la banda, con los dos temas que va a tocar en la edición 2022. Bueno, y esta es una banda, es de las pocas bandas que tienen un repertorio de todas las comparsas. Va a haber algún toquecito. Seguramente que sí. Sí, sí, sí. Está bueno porque seguramente en esa fiesta va a haber gente de todas las comparsas. En un sábado. Incluso el boliche abre las puertas no solo para la gente de carnaval, sino para cualquiera que vaya y se quiera prender en la fiesta. Así que la banda va a tocar de todo un poco. Sabemos, bueno, los chicos, mañana gran parte de ellos van a estar en los de Fer Palacio. Así que la verdad que... La música, yo sé que ya está grabada, pero ahora están en la parte más complicada, que uno siempre dice, no, ya está grabada, ahora lo único que tienen que hacer es mezclar. La mezcla es lo más crítico. Sí, hace una semana creo que están mezclando, es increíble lo que mezclan. Y sí, pero bueno, es entendible porque tienen que ir teniendo opciones, o sea, probar a ver cómo va por una. No, aparte están muy celosos los chicos, pero bien, 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 porque Dayana y Fuegor les pedían algo para marcar, para el ensayo del sábado. Y para allá, bueno, Dayana empezó con la comisión de Ferente, Fuegor con algunos personajes, y bueno, y estaban medio reacios a alargarlo, che. ¿Cómo va a ser Camargo 2022? Sin contarme detalles. No, me gusta, o sea, Raúl, que sí. La música está muy buena, que es un punto fuerte, la comparsa va bien, vamos en tiempo. Hablaste de personajes, va a haber varios personajes. Sí, uno principal seguro. Debe haber un hilo conductor y esas cosas que uno está esperando. Sí. No quieren contar mucho, vos ya sabés, Mariana. No, sí, pero no, 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 vamos a esperar hasta el sábado. No, no. Y los esperamos a todos el sábado. Pero está bueno. Es más, y no sé si el sábado aparece el personaje. No, eso no sabemos, pero bueno, pero ya la idea la vas a tener más concreta después de escuchar el tema. Estamos esperando, aunque no aparezca, no vamos a estar esperando, está bueno eso. Sí. ¿Dónde conseguimos las entradas? En Casa Zuli. Sí. En Yulán. En Casa Zuli, acá en 25 y Maipú. Yulán, Decoraciones, Rocamora y Urquiza. Sí. Y en Casa Chaya, en Urquín, 25 de mayo, 746 creo que era. 740. Sí, o 740. Pegado a la Casa de la Cultura. Sí, sí, sí. ¿El costo? 300 pesos. 300 pesos, la anticipada. Sí. El sábado ese seguramente tendrá otro valor. No importa, seguro, sí. ¿Y por qué tenemos que ir a la fiesta? Primero y principal porque después de todo este tiempo que estuvimos encerrados, ¿quién no quiere una fiesta carnavalera, no? Y segundo porque se van a llevar una linda sorpresa con todo lo que se está preparando, con todo lo que va a ver y sobre todo con la energía y las ganas desde ya desde la banda, la chica lavatucada, puesta en escena, todo el grupo de taller de la comparsa porque van a ir todos y después los integrantes. Yo quiero, yo tiro una propuesta. Quiero ver bailar a Rodo, que baila siempre, pero con Laura Silva. Ah, bueno, deben estar escuchando, así que ya comprometelos. A mí me gustaría el sábado verlos a los dos bailar. Arriba el escenario. Sí, bueno, que bailen. Vamos a estar con la cámara preparada ahí para tener la foto de ese momento. Ese es otro también, va a haber una filmación. Sí, aparte de eso. No podemos anticipar, pero es una filmación muy linda que se va a hacer. Tenemos que tener en cuenta que este es un año muy especial. El hecho de que salgan cinco comparsas, a ver, yo soy un fanático, a mí me encantaría que sean cuatro o que sean cinco las comparsas que tengan, que estén siempre en el corzódromo, pero entiendo que hoy no están dadas las condiciones para hacerlo, es muy difícil. Hoy el carnaval no tiene mano de obra calificada para cuatro comparsas, o sea que cuando haya cuatro van a tener que trabajar coordinadamente para poder hacerlo, porque mano de obra calificada, digo, si vos decís modista, tenés millones, pero que sepan trabajar cómo se trabaja en el carnaval, con el matelaseado, con las técnicas, y todas te van a decir, no, pero yo aprendo, pero vos necesitas gente que sepa, no que tengas que estar enseñándole, que eso te toma mucho tiempo, ¿no? Así es. El sábado vamos a pasar una noche genial, un día genial. Así que estamos todos expectantes y más porque ya dos años sin carnaval es como... Sí, es todo contenido. Es todo contenido, bueno, y se nota en todos lados como está respondiendo a la gente, a pesar de que, bueno, obviamente hay una crisis económica, pero se entiende que, bueno, estas actividades que son de costos muy accesibles, son muy buscadas por la gente. Todos quieren esa gotita de carnaval y diciembre es un mes ideal, así que 11 de diciembre, entonces, ¿cómo decía la promo Ezequiel? 11 de diciembre en bikini disco, vamos con eso. El sábado 11 de diciembre en las 23 horas, en Bikini Disco, tenemos Fiesta Camar. Presentación de la Banda Oficial 2022, Bahiana, Joe de Batucada con las audaces, además, reina, fascista y mucho más. Fiesta Camar, 11 de diciembre, Bikini Disco. ¡Prendete con Camar! Bueno, esta es la promo, está hecha la invitación el sábado, entonces muchas actividades por el club, por la comparsa Camar, más por el club, y a la noche va a culminar, a partir de las 11 de la noche, ya estará habilitado boliche para poder vivir una tremenda fiesta carnavalera. Y bueno, hay que ver las promociones de las barras. ¿No tenemos al turco en las barras? No, no, no. El turco está quedando afuera de la previa, está quedando afuera de las barras. No, pobre Miguel. Seguimos con la ONG. Con la ONG, todo por el turco. Todo por el turco porque queremos que tenga... Hoy estaba ahí en... Y miraba, se le caían los lagrimones cuando veía... Ya preparó la cadena. Para encadenarse el 7 de enero, dice, antes del 8, se encadena la previa. O sea que justo estaban ahí armando todo el tema de las barras para Ferva. La cadena, 68 metros de barra. Sí, sí, lo vi. No, se quedó así. Hasta ni vasos tiene. Me dice, no sé si comprar más vasos. Le digo, turco, compra vasos porque la ONG está en marcha. Sí. Vamos a pedir que haya... La previa. La cantina de la previa. No, ya no es más cantina. El patio de comida de la previa. Exacto. Y liderado ahí entonces por la ONG todo... Sos un buen tipo. Así va... Sos un buen tipo. Va a quedar. Bueno, repetimos entonces las entradas anticipadas. Hay tres lugares. En Casa Yulán, en Yulán Decoraciones. Acá en 25, en Rocamora y Rocamora. Y en Rocamora, en la esquina tradicional. Casa Azuli, acá en 25 y Maipú. Y en Chaya Hogar, que es en 25 de mayo 740. Al lado de la Casa de la Cultura. Ahí lo va a recibir Horacio, que está... Es uno de los fanáticos de la comparsa. El corazón es rojo y negro de Horacio. Sí. Nunca lo vi en una fiesta de otra comparsa. Rojo y negro no, Azuli. Azuli. Rojo y negro. Cualquier cosa. No, Raúl. La pastillita. Raúl de la pastillita. Tremendo, tremendo. Bueno, borralo después de la edición. Borralo, porque quedamos pegados. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Bueno, tremenda fiesta de la comparsa camar. Una vez que pase esto de Fer Palacio, vamos a hacer sorteo de entradas. Así que... Sí. La gente que se quede tranquila, porque vamos a vivir una tremenda fiesta este próximo sábado. Muchas gracias. Así es. María, ¿qué le manda saludos? Porque allá, si no, no vas a poder entrar, ¿eh? No, no, no. Saludos a todo el taller. Y a mis compañeros de subcomisión y de comisión directiva. Tengo una pregunta, me acordé de algo. ¿A quién querés mandar saludos? No, lo mismo. Compañeros de subcomisión y de comisión a todo el taller, tanto espaldar, escarroza y vestuario, porque estamos todos ahí. No, no, no puedo decir que no es balbada. Es una duda nada más que tengo. Pero faltaba definir el tema de maquillaje, ¿está cerrado ese tema o no? No, no. Por ahora estamos esperando a ver qué pasa con el protocolo, con ese tema. Es un tema complicado porque ahí se comparten lápiz de labio, se comparten brochas, se comparten... Entonces estamos esperando a ver qué va a pasar con eso. Claro, porque encima está la presión de que al final va a ser un carnaval 100% competitivo. Entonces no es que cada uno puede venir a pintarse con su propio lápiz de labio, porque tiene que ser el color exacto de la escuadra y demás. O sea, no es fácil. Es complicado, es un tema complicado. Y más, bueno, teniendo en cuenta que el protocolo ahora ya habilita el 100% del aforo en el corzodormo, eso significa que va a haber más gente y también implica más cuidados. Desde ya, desde ya. Y estamos seguros que va a ser un semejante año. Hay que aprovechar porque todas estas cosas que vamos a vivir, lo de mañana, lo del sábado, bueno, después las otras comparsas seguramente irán haciendo también fiestas y lo que es el propio carnaval, vamos a tener una edición que no sé cuándo se va a volver a repetir. Eso, Raúl. Eso es verdad. Es importante que podamos disfrutar y vivirlo. Pero después, el futuro, no sabemos qué va a pasar. Totalmente, a disfrutarlo y a valorar. Sí, a valorar. A valorar lo que es el carnaval para esta ciudad, para todos nosotros. Fundamental valorarlo. Muy bien, muchas gracias, chicos. Poneme un separador musical y vamos al próximo invitado. Ven y duño, luna llena, es la mierda de Camar. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Así las palmas, a ver, a ver. Hagamos una fiesta. Es el carnaval de Camar. Ven y duño, luna llena, es la mierda de Camar. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Un manto verde creció, con animales salvajes, aves con sus plumajes, magia, luz y emoción. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Ven y duño, luna llena, es la mierda de Camar. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Ven y duño, luna llena, es la mierda de Camar. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Ven y duño, luna llena, es la mierda de Camar. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Ven y duño, luna llena, carnaval en la ciudad. Traemos la magia del carnaval. La magia del carnaval. Cuál es el chul se carnavaliza. Carnaval. Eterno carnaval. Eterno carnaval. Eterno carnaval. Por Máxima. La radio del carnaval. La radio del carnaval. Por Máxima. Roja el tigre mostrando sus garras. Salta a la pasarela. Arayemí. En carnaval. Oh, 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 oh. Elementales Arayemí. Oh, 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 oh. Para el carnaval y para mí. Oh, 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 oh. Elementales Arayemí. Oh, 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 oh. Para el carnaval y para mí. Elementales Arayemí. Muy bien, queremos enviarles saludos a la gente de Concordia que nos está haciendo transmisión en directo, tomando nuestra señal. Cadena entre Rihanna 96.5. Ahí en la ciudad de Concordia. Carnavaleros. Que, bueno, están muy atentos a todo lo que vaya surgiendo. También a Raúl Schleminger de Escobar que mañana va a estar presente en el lanzamiento de la temporada 2022. No porque le interese Fer Palacios, sino porque quiere saber. Quiere saber la temática de cada comparsa. Quiere saber. ¿Vamos a poder contarle? ¿O esperamos mañana? Vamos a ver. Bueno, depende de lo que pidan. Y otro saludo. Leo un mensajito. Hola, Raúl. Acá, escuchando la radio mientras viajo por las rutas entre Rianas. Te quería consultar si va a haber streaming de la presentación de las comparsas mañana. Bueno, eso se está definiendo porque, lógicamente, la prioridad la tiene la gente de Fer Palacios que viene con toda la estructura técnica. Nosotros no sabemos si vamos a poder transmitir. Veremos, veremos, veremos. Todo eso, bueno, hay que enterarse mañana. Eso dice Francisco Franchini que quita... Bueno, venite, Francisco. Que venga, que venga. Bueno, presentamos a nuestros invitados. La dama primero. Ella tiene un apellido ilustre en el carnaval. Es de las personas... Ya se ha puesto colorada. Le está tirando... Mirá que no tiene los auriculares puestos. Bienvenida, Anita Swenger. ¿Cómo estás? Bien. Solamente vine a acompañar a mi amigo. Así que, buenas noches a todos. A vos, Raúl. Al operador y... Bueno, nos encanta que nos vengas a visitar, Anita. A mí también me encanta visitarlos. Bueno, preparate porque el verano se viene con todo. Bueno. Te vamos a tener acá más de una vez. Bueno. Porque además vos tenés cosas para contar. No. ¿Ah? Sí, cómo no. De tu trabajo, de tu actividad. No te voy a poner en un compromiso, no te voy a preguntar. Yo sé que el roviar ya te alargó todo, pero... Bueno, la dama primero dije. Y Lino López, uno de los responsables de puesta en escena de la comparsa de Cheville. Buenas. Buenas noches. Acá, viste que te prometí que te traía una figura del carnaval de acompañante y... Tengo que ser sincero, no te tenía mucha fe. Viste, aparte... No te tenía mucha fe. Yo creo que es más difícil traer a Anita y que hable Anita que muchas personas del carnaval. Debe ser el personaje más difícil de Arashevi. ¿Viste? O sea que como productor yo andaría súper bien. Muy bien. Pensalo, pensalo. Sí, sí, sí. Pensalo. Sí, sí. Ahora que estamos armando ya la temporada 2022, vamos a tener en cuenta. Vamos. Además vos sos... Vamos a presentar currículum. No sos el primero, pero sí sos el que tuvo continuidad y el que terminó imponiendo... A ver, nosotros los llamamos genéricamente zancos, pero no son zancos. ¿Cómo es el nombre técnico de...? Jumping, zancos, skip runner... Pero son... A ver, son... ¿Los zancos son una cosa, los jumping son otra o son...? Sí, sí, pero la forma de utilizarlos es más o menos la misma, digamos. Es como que tiene... Por ahí cambia el punto de apoyo, tiene por ahí algunas diferencias, pero sí es como andar en zancos. Es como la misma técnica. Bueno, ya hemos hablado de este tema, pero siempre es bueno recordarlo. Claro. Al principio hubo muchas resistencias, sobre todo en el segundo año de la gestión rosviar, podemos llamar así, que se repitió el uso de este recurso, ¿no? Sí, el primer año yo creo que tuvo mucha aceptación. Mucho... Como una novedad, digamos. Sí, como que fue demasiadas ponderaciones el primer año, y el segundo ya cambió. Ya no gustó tanto el recurso. Pero bueno, a mí me parece que es como una decisión de la comparsa y como un elemento que hasta puede ser como una característica de Aracheví. Esté en comisión de frente o salga en escuadra, el elemento, donde sea, pero no sé, no lo veo como el no tener que utilizarlos. Me parece que también al carnaval le propone algo diferente en lo visual, y por el momento seguiremos un tiempo más utilizándolos. Además, nos hiciste entender, porque confieso que yo estaba dentro de esa línea, que al principio me gustó, y después ya dije, no, otra vez los van a usar. Pero nos hiciste entender que es un recurso que puede tener distintas facetas, o sea, no es que vemos lo mismo que hemos visto en el 2017. Sí, yo lo entiendo, es como que también desde ese punto también se podría cuestionar de que, no sé, de que salgan con zapatillas de baile. O que, no sé, no le encuentro mucho el sentido a que no los utilicemos. Pero sí, el personaje que representamos te cambia en la forma de componer la coreografía, en la forma de moverte. Pero sí, el zanco un poco te limita, digamos. Hay cosas que no las podés plantear porque si es peligroso o es mucho riesgo, nos caemos igual, digamos. Pero tratamos de tener el menor riesgo posible. Bueno, pero ahí también, los cambios que hubo en el corzódromo, los beneficiaron. Digo, porque a partir del 2019 tuvimos asfalto nuevo, que eso es mejor o no es mejor. El problema nuestro, pero se soluciona ensayando, es por ahí el pisar las publicidades. Te cambia el deslizamiento. Fuera de las publicidades te agarrás un poquito más y en las publicidades, si no vas más seguro, te podés patinar por el esmalte. Que es un poco maloso, pero es ir con atento. ¿Un día de lluvia no salís ni...? No, no. No porque es muy peligroso. ¿Qué altura tienen cada uno? Y yo creo que es Sancos más tocado y yo creo que quedan como personajes de 2 metros 50, capaz. Tremendo. Sí, sí, sí. Obviamente, temporada 2022. Sancos. Sancos. Sí, Sancos. ¿Famila Martínez la vamos a poner en Sancos? No, no. Ahorita Menzano. Sí. No, pobre Pame. No, Pame va de Pame que se sostiene, que tiene tremenda pasarela, desfila súper bien. Le mandamos saludos porque hacía cumpleaños. Sí, sí, sí. Le mandamos saludos. Amiga, Pame. Y bueno, Pame a mí la verdad que me alegró un montón que esté abriendo la comparsa. Primero porque creo que es la indicada para ese lugar. Y después porque también para trabajar con Pame es un placer por la responsabilidad, el compromiso que tiene hacia la comparsa y más en este lugar que ella sabe lo que significa, va a ser. Va a ser hermoso. Imaginamos que va a haber una interacción. Sí, sí, sí. Digo, porque Pamela siempre es dispuesta para las cosas que le propongan. Ella está disponible. Sí, 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 va a ser una sola idea desde Comisión de Frente, Pamela, y puede que aparezca ahí algún personaje, pero bueno, todavía no estoy autorizado a decir tanto. Pero sí va a ser, no es que va a ir ella sola adelante, sino que vamos a ir interactuándose. Sí, sí, sí. Sí, porque... ¿Cuántos son los chicos que están en la Comisión de Frente? Ocho. Ocho. ¿Han tenido que reducir este año? No, sí, estoy cambiando un poquito el grupo, como por ahí pensando un poquito a futuro, y me parece que este es el año como para hacer esa transición de renovar un poquito al grupo de bailarines. Pero, ¿está hablando de renovar o de ampliar? No, renovar. No hablo 2022, sino 2023. No, no, renovar. Renovar 2022, pensando también en un 2023, digamos. Bueno, digo porque, a ver, Arceví es una de las comparsas que ya tiene confirmada su participación en el 2023. Sí, sí, sí. Vamos, dice Anita. Por eso este año como que se decidió un poco eso, como hacer un cambio. Ir haciendo un trabajo a largo plazo. Sí, sí, sí. Pero, porque al principio decían, bueno, sí, va a ser un año, y no iban tan con los tapones de punta, pero después, ¿cuántas veces vos has escuchado lo mismo? Se modificó. Sí, pero vamos a ir más tranquilo, lo que sé yo, y después se va acercando la fecha y todos, empiezan con que todos queremos ganar. Aparecen los tapones ahí enseguida. Todos quieren ganar. Nos ponemos canillera, rodillera, todo. Todo completo. Sí, sí. Porque además, es como que recién ahora hay mucha gente que empieza a tomar dimensión de lo que va a significar la copa que le ganaste a todas las comparsas. ¿Se compite? Eso no lo sabía. Sí, se compite. Sí, obvio. Ah, no lo sabía. La copa que va, que no sabemos cuándo más se va a volver a repetir. ¿Y qué hace? Escucha este dato. Veintiocho años que no sucede. Mirá, yo no había ni nacido. Hace veintiocho años, mirá, Anita estaba, ¿cuántos años tenés, Anita? Tenía dos. Dos años. Mirá, tu papá en esa época era cuando andaba rompiendo la carroza de Aracheví, ¿sí? ¿Sí? Él contó las anécdotas. Era el circuito de Rocamora, acá de Primera Junta. Con hechizo andaban, claro, como las carrozas no tenían la construcción que yo, por ahí metían la pata en una parte y pasaban para abajo. Hace veintiocho años que no sucedía. Están las cinco comparsas en competencia. Así que es una copa que todos van a querer. Sí, la verdad me estoy enterando que se compite. Igual en Aracheví, que creo que es un poco una forma de funcionar, es como enfocarnos en nuestro trabajo y tratar de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Y después como que la competencia, obviamente, que está presente, pero no es algo que tenemos que lo analizamos o estamos viendo o mirando para otro lado, sino todo lo contrario. Enfocarnos siempre dentro de la comparsa y tratar de confiar en nuestro producto y tratar de mejorarlo año a año. Así que la forma de trabajar siempre va a ser la misma, sea en competencia o no. Sí, es evidente, pero además ustedes tienen una, a ver, tienen que mantener, le podemos llamar presión porque, por el tema de seguridad, o sea, ustedes no pueden salir relajados. Tienen que salir y hacer algo bien concentrado. Sí, pero no sé si es desde una presión por venir ganando. Me parece que es más que nada como desafío de trabajo interno, me parece que viene por ese lado. Y también el contagio. Vos entras a Aracheví y por ahí lo veo en gente que se integra al equipo, gente nueva, y ve como la predisposición de todo el mundo a hacer las cosas. Entonces eso como que genera también una forma de funcionar que ya viene desde un tiempo y que también facilita. Pero por ahí no desde una presión de querer seguir ganando, sino desde eso, que ya se armó una forma de trabajo que es así para adelante. No importa el lugar que se ocupe, siempre que sea para solucionar o mejorar lo que sea de la comparsa, están todos predispuestos. Que eso también me parece que es fabuloso. ¿Los trajes de la temporada 2022 ya los viste? Sí, sí, sí. Me van a matarme. No, a ver, no esperaba menos porque en el caso de ustedes es fundamental ensayar con el vestuario o no. Sí, sí, sí. Siempre el vestuario trato de buscarle como algo para que se luzca dentro de la coreografía y a la vez hacer lucir el vestuario desde el movimiento. Lógico, por eso es que tienen que probar antes. Sí, por lo menos ese elemento que por ahí se decide que tenga como el efecto coreográfico, ese sí, siempre está con tiempo y trato de pedirlo con tiempo también para ver si necesita como algunas modificaciones. Un año puede ser el tocado, otro año puede ser si es el espaldar o si llevamos algo en la mano o lo que sea. Además tiene que ser totalmente funcional, o sea que tiene que dejar brazos y piernas con movimiento sin problemas, digamos. En eso soy un poco de, porque lo entendí también en el carnaval, de que tiene que ser un poco 50 y 50. Es como que sí tenemos que ceder la movilidad porque el vestuario también tiene que tener como la importancia necesaria que a la vez te suma a tu puesta en escena. Entonces como que si el vestuario necesita ser un poco más rígido, cedemos y le buscamos ahí la forma de movernos lo mejor posible, pero como que vamos ahí un 50 y 50, pero sí, no sé, un vestuario muy livianito, muy despojado, sí nos permitiría como movernos o tener otras facilidades, otras posibilidades, pero visualmente te juega en contra porque por ahí no dice nada desde el otro lugar. Así que voy ahí, vamos ahí negociando, pero en eso yo acepto siempre el criterio de Leo y del equipo. Bueno, no sé si van a ir sin una pregunta picante, aprovechando que está Anita acá. Sí, la estamos desaprovechando. Que es la responsable de las redes de la comparsa. ¿Te sentís discriminado por Anita y por Rosbiar? No, 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 no. Por la no... Porque es lo único, la puesta en escena es lo único que no ha sido presentado oficialmente. Han presentado todo en la comparsa, menos la puesta en escena. Anita no te quiere hacer un flyer o un videíto. Nosotros acatamos órdenes del director 3446, no se consigue. Así que andá, Gil. Yo mientras menos exposición en eso, también por ahí Anita me conoce, no sé, hasta para sacarme una foto es insoportable porque no me gusta mucho, no me gusta mucho esa exposición. Así que yo estoy, ningún resentimiento ni nada, no molesta. Bueno, vos dijiste que no estabas pensando en la competencia, pero no sé si te termino de creer. Porque siempre hay desafíos. Por decirte algo, lo primero que se me ocurre es, Arayeví, ¿se puede convertir en la primer comparsa en la historia del carnaval de Gualeguichú? En ganar cinco veces consecutivas. Sí, no, pero no, de verdad. Nunca ha pasado los 40 años que tiene el carnaval. Es más, este año estoy tratando de, bueno, armar los ocho bailarines estos que salen en la apertura, que yo no tenga que estar, que este año quiero estar de abajo, de abajo y del costadito. ¿Estás preparando tu retiro? Sí, 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 ya estoy en edad. No, tengo ganas, tengo ganas de, creo que solamente una vez en todos los años de coreógrafo del carnaval que he podido estar solamente de afuera. Y tengo ganas, tengo ganas, porque si es lindo, está bueno, solucionás algunas cositas bailando y de coreógrafo, pero también está bueno estar. Pero de afuera es otra cosa. Es otra cosa. Y tengo ganas de eso. ¿Y no se pueden hacer las dos cosas juntos? Convencamos que... Se puede, es otro trabajo, es otro trabajo que me tengo que tomar de ensayar diferente. En los ensayos como que me dejo las últimas pasaditas como para desconectarme del rol, digamos, y enfocarme solamente en bailar, pero también es como un entrenamiento. Sí se puede, pero tengo ganas de abajo también por ahí estar más en detalles o en cosas que no es lo mismo en la semana, por ahí revisar videos y corregir desde videos a lo que se siente ahí al ladito. Pero bueno, me están sufriendo igual de abajo los chicos, creo que prefieren que baile y no que esté al costado. ¿Vos sos de los coreógrafos que no necesitan escuchar la música? No, soy de los coreógrafos que me encantaría escuchar la música un tiempo antes de lo que nos toca. ¿Pero ya la escuchaste? Escuché algo así por arribita nomás, pero sí ya, no sé, antes insistía un poco más en que... Y ahora ya te ganaron. Ah, ya está, ya no pierdo, no pierdo energías. La que sí debe haber escuchado es Anita. ¿Y Anita capaz que fue...? A ver, Anita. Tiene cara hasta de haber ido a algún ensayo, me parece. Mirame, Anita. No me querés mirar. No, no, te amo. ¿Escuchaste la canción? No, porque me mudé acá, entonces ya no estoy en casa, entonces ya no escucho, entonces ya no. Ya perdí ese privilegio. ¿Por qué no te creo, Anita? ¿Cómo no vas a escucharla? Porque, no sé, mirá. ¿La escuché yo o cómo no la vas a escuchar vos? ¿Qué dices? ¿Que no lo escuché? No, no lo escuché. ¿No lo escuchaste? No. Yo lo escuché. Están las pruebas. Bueno, te felicitamos. ¿Viste? Yo no. Y capaz que antes que nosotros. Bueno, no sé, por eso... Lo que pasa es que capaz que vos sí seguís como con ganas de... Ahí de buscar... Yo ya no, por ahí prefiero ensayar, no preocuparme, que la música esté cuando esté. Y me adapto de la forma que pueda. Pero sí me gustaría... Por ahí sí, con más tiempo sería otra cosa. Pero bueno. ¿Vamos a tener fiesta de la comparsa o no está definido? El 18 en la playa, inauguración de la playa y fiesta. El mismo 18. El 18 tenemos que dividir, no tenemos la fiesta de... Caravanas. Claro. Tenemos la fiesta de Obahía primero y hacemos el cierre con Narechevín. Hay que buscar tipo de dónde vivís, a ver cuál te conviene el primero. Te quedas más cerca. Y bueno, vamos juntos a la de Obahía. Y después a la... Y después vamos... Ahí está. Organizamos el tour. Bueno, así que entonces después vamos a anunciar bien 18 de diciembre, entonces, ahí en... En Playa Morena. En Playa Morena. Que está quedando espectacular. Sí. Espectacular. Sí, sí. Igual es como el carnaval, viste. Vos te perdés. Yo la última vez que fui, hace 10 días, cambió un montón eso. Por lo que he visto en los videítos que han ido poniendo. Sí, y me parece que va a ser como un lindo encuentro, un lugar como para encontrarse los carnavaleros ahí a charlar. Me parece que se va a armar una plaza media... Media carnavalera. Media carnavalera. Y está bueno, sí. Está bueno. Sí, aparte de la única playa que está dentro de la ciudad. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Anita. ¿Querés mandarle saludos a alguien o...? No sé, van a enojar. A ver, ¿a quién le podemos mandar saludos? ¿A Coco no le querés mandar saludos? ¿Estás peleada con Coco, es cierto? Es cierto. ¿Sí? Sí. Pero lo saludamos igual. Sí, lo saludamos igual. A Coco, Mengochea y a la millón. A mí me dijeron que con Coco no estaban bien las cosas. Y nos peleamos seguidos, sí. El otro día me mandó un mensaje y me dijo, Gordi, cuidemos el lenguaje para evitar enojarnos el uno con el otro. Es difícil enojarse con Coco igual. Y yo le dije, tenés razón. Me imagino. Bueno, gracias, Lili. Gracias a vos, Raúl. Yo sí saludo a todos los integrantes de Arayeví, que ya falta menos para que nos encontremos. Y a todo el equipo de trabajo, director, talleres, Pablo, Aníbal, que si no mañana me reprochan que no los saludé. Hasta capaz que no me escuchan, pero se enteran que no los saludé y ya empiezan a reprocharme. Sí, bueno, igual, ¿viste? Tienen la contra de que... Pero yo creo que Aníbal es más difícil que Anita para traer. Prometo que con eso me recibo de productor, si te traigo a Aníbal, a Angeramo. Sí. Ese, yo creo que nunca ha venido ni a... No, y aparte cuando quiero hablar con él, ya se te cierra, le pones ahí el micrófono y te grabo un cachito. Yo creo que si traigo a Aníbal me recibo de... me gano el puesto de productor del programa. Me pongo en campaña, Raúl. Un abrazo para todos. Gracias. Pausa cortita y a la vuelta venimos con más Eterno Carnaval. La belleza está cerca del mar. Vení bailando. A la vez que está. Eterno Carnaval. Corsos populares Matecito. Eterno Carnaval. Vengan a vivir la historia que les trae el gran conquistador. De una tierra que late, un cofre se abrirán para ver su riqueza. Muy bien, regresamos de la pausita y nos vamos a otro momento porque el Carnaval no solamente sucede los días sábados en el Corzódromo, sino también con el Corzo Matecito y con el Museo de Carnaval que la verdad que nos ha cambiado la manera de hablar de Carnaval. Porque ahora podemos hacerlo durante todo el año con las actividades que se van generando allí. Para hablar un poco de todo esto, nos comunicamos con la directora de Cultura. Le damos la bienvenida. Ella es Carnavalera. Ha pisado la pasarela. Bienvenida, Silvana Ferrari. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Mirá, el operador ahí te metió una canción que seguro que te gusta. A ver, a ver. Uy, se corta. Hermoso, hermoso, hermoso. Y aparte, ¿sabés qué? Sí. ¿Me escuchás, Raúl? Sí, sí, perfecto, perfecto. Hola. Sí, sí, perfecto, perfecto. Uh, se corta, che, un poco. Bueno, también salían los tres circuitos, porque salía en Rocamora en 25 y Urquiza en Rocamora y en el Corzódromo. Soy las viejitas de las históricas. Tremendas anécdotas cosas para contar, me imagino. Pero bueno, el motivo en este caso es llamarte para contar. A ver, hagamos un repaso. Corzo Popular Matecito que arranca el próximo... 21 de enero. Viernes 21 de enero arrancamos con el Corzo Popular Matecito. Bueno, ¿ya está definido el circuito, el lugar exacto? Sí, sí, sí. Nosotros venimos trabajando desde los primeros días de agosto con el grupo de murgueros que, bueno, que vienen participando desde hace tiempo. Se inscribió un nuevo conjunto carnavalesco. Ahora te detallo más, si querés. Pero desde ya ese momento teníamos definido los días que van a ser el 21, 28 de enero, son viernes. El viernes 4 y 11 de febrero. Y tenemos el día del Corzo Infantil, el domingo 6 de febrero. Y el entierro de carnaval, que es el viernes 18 de febrero. El circuito... ¿Me estás escuchando, Raúl? Te escucho perfecto, Silvana, perfecto. Ah, porque yo siento como que se corta. Bueno, las fechas más o menos, ¿les quedaron claras? ¿Se escucharon bien? Sí, 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 perfecto. ¿El 18 serían los entierros de carnaval? El viernes 18 de febrero. Si nos acompaña el buen tiempo y si no, bueno, tenemos que agregar fechas. Pero si el tiempo nos acompaña, si todo va bien, serían estas las seis fechas de Corzo Popular Matecito, que digamos que cubren las cuatro noches del Matecito, el Corzo Infantil y el entierro. El lugar del desfile va a ser el mismo circuito que el último año, desde, digamos, todo lo que tiene que ver con la previa del carnaval del país. Toda esa calle va a ser el Corzo Popular Matecito. Así que, bueno, estamos muy... y trabajando mucho. Mañana tenemos reunión con los murgueros. Tenemos cuatro murgas tradicionales. Tenemos dos murgas temáticas. Y tenemos siete conjuntos carnavalescos. Así que va a ser un gran Corzo Popular. Bueno, de esos, de todos esos que nombraste, ¿tenemos algunos debutantes? Sí, claro. Está el conjunto carnavalesco Mainumbí, que vi que un día los invitaste y están trabajando un montón. Sí. Después, el resto son todas las murgas, los conjuntos y las murgas temáticas que vienen de filar. Ya son tradicionales en nuestro Corzo Popular. Ya están trabajando un montón porque recibieron el primer subsidio para poder desarrollar cada uno de sus proyectos. Así que, bueno, ya te digo, mañana tenemos reunión para hacer el sorteo de desfiles. Ya vamos avanzando un montón. Y ya en breve estaremos trabajando también con el tema de las cantinas, las sillas, bueno, y todo lo que refiere, digamos, a la organización. Claro. Estamos ya cerquita. Se nos viene, se nos viene. Seguro. Bueno, y a eso, a ver, en el último año, ¿habían formado un grupo para poder coordinar la organización de todo esto? ¿Cómo está? Sí, claro. Sí, sí, sí. El Corzo Popular Matecito es un programa que si bien lo coordina la dirección de cultura, trabaja en muchas áreas del municipio. Por decirte, defensa civil, tránsito, higiene urbana, espacios públicos, electrotecnia, bueno, toda la Secretaría del Poder Popular, por supuesto. Y bueno, y se involucran muchos trabajadores y trabajadoras porque coordinar una fiesta es que no se te escape ningún detalle en ninguno de los espacios de largada, de llegada, de la organización de cada murga y de cada conjunto carnavalesco que llega al circuito. Coordinar el sonido móvil, que es el que asiste a cada murga con el acoplado para llevar el sonido, el escenario con sus jurados, y bueno, los locutores, la asistencia de los baños químicos. Y bueno, y los coordinadores de cada, digamos, de cada grupo que comprende el Corzo Popular Matecito, tenemos que estar todos trabajando. Somos un montón igual. Bueno, la verdad que... Por suerte, por suerte. Por suerte en esta ciudad, que somos todos carnavaleros, es un evento que disfrutamos mucho. Disfrutamos en todos sus procesos, ¿no? Desde las primeras reuniones y poder soñarlo como nos gustaría verlo. Bueno, todo eso lleva en procesos muy lindos de trabajo. Bueno, el formato que va a tener con respecto a lo que había sido el último año, donde no se cobraba entrada... Tal cual. Bueno, eso sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Festejamos el poder volver a encontrarnos en el Corzo Popular, bueno, en todos lados, ¿no? La verdad que se está disfrutando mucho cada encuentro. El sábado pasado cerramos Guales Joven, con un éxito también tremendo. Ya sé que vos querés hablar de carnaval, pero cada encuentro que desarrollamos, que trabajamos, que coordinamos, estamos festejando y estamos disfrutándolo un montón. No, no, seguro. Pero por el matecito me quedaban dos cositas para consultarte y después nos metemos, si querés, en otras actividades culturales que son siempre muy interesantes. ¿Formato en cuanto a la venta de alcohol? Bueno, no, eso viste que es desde antes que comenzara la pandemia, se tomó una decisión que en los espacios donde, digamos, del Estado y las fiestas que organicemos, este, bueno, está prohibida la venta de alcohol. Así que, en principio, seguimos con eso y con la entrada libre y gratuita, como en todas nuestras fiestas populares. Bueno, ¿y está definido el nombre que va a tener la edición? ¿Están en ese momento? Estamos en eso, estamos en eso. Mañana en la reunión también vamos a charlar ese tema. Viste que está también esto de poder agasajar en vida a nuestros artistas populares, como el deseo de que la edición 2022 del Carnaval del País lleve el nombre de Juancho Martínez. Bueno, también tenemos la idea de poder homenajear en vida a nuestros murgueros que tanto han hecho por nuestra cultura, ¿no? Así que, bueno, mañana vamos también a trabajar sobre esa idea. Y, bueno, siempre se trabaja en conjunto y intercambiando opiniones con los protagonistas. Así que, bueno, eso te lo debo. Te debo el nombre que va a llevar esta edición. Estamos trabajando en eso. Pero es interesante esto de los homenajes en vida porque... Sí, sí, creo que... Porque es justo, muchas veces nosotros hemos dicho esto de es raro. Está bien, se entiende que cuando desaparece algún referente está bueno homenajearlo, colocándole el nombre, pero también... Sí, parece que estás esperando que se muera para homenajearlo. Tal cual, tal cual. Es como muy raro, ¿no? Sí, 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 sin duda. Bueno, estamos en eso, sí. Bueno, y además, el museo está teniendo un... La verdad que yo no quiero ser exagerado, pero por lo que uno habla con distintos referentes culturales, realmente es un museo que ha roto todos los cánones de lo que significa un museo en la Argentina. Sí, bueno, el museo de carnaval tiene la característica que los protagonistas viven y pueden contar su historia. Y, bueno, ni hablar del equipo que tenemos en el museo de carnaval, que son unos apasionados, muy profesionales para trabajar y están hasta en el último detalle. Cada encuentro con los protagonistas del carnaval es tomado por el equipo inmediatamente para que sea parte de esta transmisión oral del carnaval y esta herencia que nos dejan permanentemente. Bueno, hablando del... ¿Me escuchás, Raúl? Sí, 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 perfecto, perfecto. Te escuchamos bien. Ah, bueno, bueno. Ya que hablamos del museo de carnaval, sabés que se inicia el proyecto del museo del carnaval y teniendo en cuenta que el museo es en sí mismo un centro cultural por la cantidad de actividades que se pueden desarrollar, vos imaginate que con el museo abierto en plena pandemia se siguió no recibiendo gente, sino haciendo vivos, trabajando con las escuelas, con los archivos, con instituciones, permanentemente estuvo cerrado el museo en la primera etapa donde todos estuvimos en la isla, pero después el museo trabajó siempre, siempre, siempre. Y, bueno, para inaugurar este verano, hacemos el movimiento del multiespacio carnavalesco que incluye el Museo Carnavalesco. Agregan dos actividades más, una se llama experiencia carnavalera y la otra, trastienda carnavalera. Entonces, hablamos de multiespacio como ese sector en el extremo oeste del corsódromo que incluye el museo, el Jardín del Frente, el bar del museo, la esplanada con la pasarela y la esplanada del Frente. Es como un círculo virtuoso donde se van a desarrollar todas las actividades en los tres meses, en principio en estos tres meses de verano. Empezamos el 16 de diciembre. ¿Te cuento un poquito, querés? Sí, sí, me encanta, me encanta. Me encanta porque además esto es algo que es novedoso y que seguramente va a generar muchas expectativas, mucha concurrencia. Sí, sí, bueno, además está decir que todas las actividades que les voy a contar ahora, que se van a desarrollar, son libres y gratuitas. Entonces, ya pensando en esta posibilidad de contagiar con nuestra pasión carnavaleja, es a toda la gente que nos visite. Experiencia carnavalera habla justamente de que el visitante del museo de carnaval, que no sea un mero observador de la cultura carnavalera, sino que a través de dos docentes, profesores con carrera carnavalera, posterior a la visita viada, puedan enseñarles a través de un taller experimental cómo se tocan los instrumentos, la percusión y corneta. Y también cómo se baila y se arma una coreografía en las dos expresiones de carnaval que tenemos, que son el corso popular y el carnaval del país. Entonces, bueno, posterior a eso, cada grupo, cada excursión, escuela, van a tener esa experiencia donde queremos realmente contagiarlos un poquito más de nuestra pasión y de nuestra cultura carnavalera. Y los jueves van a ser diez espectáculos que se están programados desde el día jueves 16. Ya aprovecho para invitarte, invitar a todo el equipo y a toda la audiencia a que nos visiten en la esplanada del Museo del Carnaval. Se va a montar un escenario, no se va a montar un escenario, se va a utilizar la esplanada como escenario. Claro. A modo de escenario van a poder ir con sus reposeras y el bar del museo va a colocar sillas y mesas y vamos a tener servicios gastronómicos. El programa consta de una primera parte donde vamos a tomar la experiencia de estos carnavaleros, pero especialmente a la gente que ha marcado historia. Por ejemplo, a los carroceros, a los empujadores, los directores de las batucadas. Van a estar apoyados siempre con audiovisual, aportando también la imagen del producto, de todo el proceso. Esto será... Vamos a tener micrófono para que la gente pueda preguntar y compartir también experiencias. Y bueno, siempre va a haber shows y espectáculos. Esto será a partir de este jueves 16. Sí, jueves 16 de diciembre y a partir de este jueves 16, todos los jueves de diciembre, enero y febrero, excepto el 6 de enero, que es el pescado y el vino. Ese jueves es el único jueves que no vamos a estar con la trastienda de la carnavalera. Bueno, y la trastienda, como te decía recién, es lo que la gente, el público, no ve durante el desfile. Es lo que pasa atrás en la cocina, los procesos creativos que tiene cada uno de los artistas. Hasta vamos a tener un programa exclusivo para cómo se elige el jurado, qué evalúa el jurado, cómo son las planillas. Bueno, es como contarles a la gente y contagiar de nuestra cultura carnavalera y que se vayan cada vez más enamorados y que lo único que tengan pensado cuando se van es que quieran volver, ¿no? Bueno, la verdad que es muy interesante estas actividades que están armando y estoy seguro que van a tener el acompañamiento de la gente, Silvana. Sí, yo creo que sí. Bueno, aprovecho para mandarle un abrazo al equipo más fuerte que tenemos en el museo. Es un equipo que es muy profesional, como te lo decía hoy, que también forma parte de todas estas actividades y que, bajo mi coordinación, están poniéndole todo en la producción y en el trabajo técnico de cada uno de estas propuestas nuevas. Estamos convencidos que esto va a ser hermoso y que es una linda oportunidad para seguir creciendo como público, ¿no? Como público carnavalero. Saber realmente qué es lo que vemos y por qué es, como es, cómo fue evolucionando a través del tiempo. No solamente el carnaval del país, sino también el Corso Popular Matecito. Porque vamos a reivindicar también el trabajo de los dos espectáculos que tenemos. Así que imagina, Raúl, que vamos a tener un verano cargadito, porque tenemos los jueves la traslienda, todos los días la experiencia carnavalera. Los jueves la traslienda, los viernes Corso Popular Matecito. El sábado el carnaval del país. O sea que nuestros visitantes no van a tener duda que esta es una ciudad carnavalera. Van a tener para todos los gustos, para todas las edades y en todos los formatos. Bueno, la verdad que te agradezco mucho la comunicación y vamos a estar atentos. Vamos a seguir acompañando cada una de las actividades que tengan. Como dijiste vos, hay un gran equipo de trabajo ahí en el Museo de Carnaval. Así que les mandamos un saludo enorme a todos. No los quiero nombrar de uno porque siempre me olvido y después se enojan. Son cinco, son cinco, son poquitos. Marcela, Ángeles, Noe, El Oso y Rodo. Equipo que son cinco, pero parecen mil de los que trabajan. Bueno, la verdad que siempre al pie del cañón y además dispuestos para un montón de actividades extras, como es ir recibiendo a las delegaciones, cada vez que llega algún famoso, alguna personalidad, alguna autoridad, los llaman y les dicen por más que está cerrado el museo, bueno, hay que hacerles un recorrido especial y ustedes siempre están dispuestos. Inclusive en las noches de Carnaval, cuando vienen autoridades, cuando vienen personalidades que vienen por la noche y se van, ellos siempre están dispuestos a hacerles una visita guiada para que no se vayan de Gualeguaychú sin conocer nuestro querido museo. Bueno, te mandamos un saludo grande y estaremos atentos. Desde ya, invitados, desde ya, todos y todas. Un abrazo grande, Raúl. Otro para vos. Muy bien, Silvana Ferrari, directora de Cultura, que nos contaba acerca de las actividades que se vienen para la temporada 2022. Ya tenemos a nuestros invitados, presentarlos como corresponde. El León ha dejado su guarida. Muy bien, y ahí están todos conectados. Todos los papeliteros, como por ejemplo mi amigo Cristian Cantero Lozano, que dice, hoy los saludos tomando un cafecito desde la ciudad de Mar del Plata. Qué grande. ¿Cómo cafecito? Hace calor, una cervecita. Carnavalizando la tarde del Atlántico. Todo mi cariño para todos y tratando de calmar la ansiedad de lo que viene este verano en papelitos. Los abrazos a todos los carnavaleros con mucho cariño. Bueno, tenemos a nuestros invitados. Ellos son, podemos decir, directorias así. ¿Te gusta ese nombre? No sé, bueno. Me lo dirán, me lo dirán ustedes. Bueno, vamos a darle la bienvenida primero a las damas. Andrea Benedetti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, bienvenida. Martín Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl. Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, ¿directores no? Mirá, yo diría sí. ¿Querés que le pongamos un nombre? Coordinadores, me gusta más coordinadores. La directora de la banda es Andrea. Sí. Porque si hablamos de cuestiones musicales, eso sería un atrevido, digamos. Después, es como que estamos haciendo un trabajo conjunto de coordinación y producción, digamos, de la banda. Bueno, banda, digamos, renovada con respecto a lo que fue la última temporada. Tenemos otra formación, otros nombres y seguramente, bueno, adaptada a este carnaval que es para cada una de las comparsas un poco más chico. Sí, sí, se reduce un poquito la banda. Tenemos en lo que es la parte musical capaz un 80% renovado. El coro sigue estando. ¿Vamos a tener coro? Vamos a tener coro. ¿Cuántos integrantes tiene la banda? En total va a tener 29. Que es el máximo aprobado. Claro. Permitirme, Raúl, agradecer a todos los clubes porque esa fue una moción que presentamos hace, creo que dos lunes, en comisión de carnaval. Le pedimos a la gente de juventud que presentara. Eran 27 los aprobados y pedimos dos integrantes más nosotros y, bueno, todos estuvieron de acuerdo. Así que, bueno, muchas gracias para todos los clubes. Bueno, entonces van a ser la banda, por lo menos las que teníamos referencia hasta ahora, la más grande. No sabría decirte. Ese dato lo tenés vos. Claro, no, por eso, porque todos andaban alrededor de 25. Ninguna hablaba de más de eso. Pero bueno, viste que también, esta es la época donde se empiezan a mirar los detalles y a lo mejor se suman. Pero ustedes van a tener 29. Sí, 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 o sea, una vez más le apostamos al coro y nos estaba quedando chica la formación, quedaba como en un gris y de ahí el pedido, más que nada. Bueno, Furia del Oeste en el nombre de la banda, ¿quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? ¿Vos elegiste? No, no, lo eligió él, pero tiene que ver con una letra que yo hice en el 2020. Claro. Furia del Oeste. Sí, sí, sí. La verdad que pegó mucho. Era representativo. Nos identifica mucho a todos los papeliteros, a todo el barrio del Oeste. Podríamos decir que somos un poquito furiosos, aparte. Claro, claro. Un poquito intensos. La energía del León, ¿o no? Exactamente, exactamente. Bueno, sabemos que este ha sido un año atípico, se terminó definiendo que se iba a hacer el carnaval relativamente tarde, digamos. Muy tarde. A ver, ¿puedo ser sincero? Sí. Pensaban ustedes, porque la temporada, yo sé que vos sos muy detallista, Andrea, y la temporada anterior, ustedes fueron la banda que arrancó más temprano a trabajar. Arrancamos en abril. Sí, me acuerdo clarito, es más, lo podemos contar ahora. Dale. Hay vecinos que nos decían, esto es papelito. Yo decía, no, en abril, en abril, pásame, grabá, me pasaba y decía. Ah, eras vos el que mandaba hacer eso. Claro. Yo decía, no, pues, no, a ver, yo decía, no, debe ser un ensayo. A ver, nosotros conocemos bandas, sobre todo de grupos así como Manivela o el Grupo S, digamos, que ensayan durante todo el año. O sea, que capaz que vos lo encontrás en mayo y están tocando carnaval y de distintas comparsas. Les gusta, digamos, y como que se van manteniendo. Yo pensé que era, venían más por ese lado. Pero después decían, no, esto no había sonado, esto debe ser de lo nuevo. Y arrancaron re temprano. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo van a ser ahora con...? También tenía que ver con que yo tenía que organizar los tiempos con mis otras producciones. A mí me estaba atravesando un estreno que se hizo en septiembre. Entonces, no es que... Arrancamos en abril, pero hubo un parate de dos meses en el medio. Claro, lógico. Tenía que ver con eso y con que... Era todo nuevo también. Era todo nuevo y nosotros teníamos que mostrar una idea de tema ante la ley. Y bueno, esas cosas que hay que hacer. No, ni hablar. A ver, cada año, a ver, a veces para el que no es fanático, dice nada, pero todos los años cantan y en realidad no es así. Todos los años, vos ya tenés varios años de experiencia en el carnaval, bueno, vos también. Todos los años son distintos. O sea, por más que tengan puntos en común, los procesos artísticos son todos distintos por distintas cuestiones. Pero nunca vas a encontrar que son dos años iguales. No, no pasa eso. Yo tengo, a ver, tengo una experiencia relativa, ¿sí? Tengo una experiencia anterior al carnaval de Gualeguichu, que podría decir que es algo totalmente distinto. Estamos hablando de otros años, de bandas de 10 personas y nada más. Y después la experiencia que tengo acá es como dirigiendo el coro de Arayeví. Y esta es mi segunda experiencia como dirigiendo una banda. Así que tampoco puedo decir, ay, en mi experiencia. No, bueno, pero todo es una experiencia. A esto, a la poca experiencia se le suma este parate, esta pandemia. Y esta cosa de hasta no saber con qué te vas a encontrar, ¿viste? A la hora de convocar a alguien y estás a favor, estás en contra de que se haga el carnaval. Es tan difícil hablar con la gente hoy día. ¿Cómo te saludo? Claro, es un tema. Sí. Nos pasaba al principio porque nosotros a convocar a la gente arrancamos hace cuánto, cuatro meses, ponerle. Claro, porque encima... Y ahí la gente no te creía mucho que es real o no es real esto. Porque todavía estaba que se hace, que no se hace. Y encima, a ver, dentro de las características, digamos, de la actividad que tienen ustedes, el tema de cantar es como de las cosas que hay que tener más cuidado porque tienen que tener cada uno sus elementos, tienen que mantener cierta distancia porque la saliva pasa, sobre todo cuando tienen que ponerle garra, hay que cantar con toda la fuerza, hay algunas, no digo complicaciones, pero sí hay cuestiones que hay que tener mucho cuidado en esta época, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que más que nada es eso de ver cómo reacciona la otra persona, ¿viste? Porque uno, yo en lo particular tengo bastante cintura respecto de eso, pero bueno, tengo que ser respetuoso de lo que pretende el otro también. Es una convivencia bastante fuerte, bastante grande, estamos hablando de vuelta de bandas grandes, quieras o no, aunque se hayan achicado, y hasta decir, bueno, necesitamos un espacio para que todo se sienta incómodo, para ensayar. Te encontrás teniendo en cuenta, pensando en un montón de cosas que nada tienen que ver con la música. Y ahí está bastante el estrés también, ¿no? Sí, me imagino. Y además, bueno, se suma, yo sé que es todo placentero, pero cuando hablas de estrés hay una exigencia también de la cuestión teatral, ¿no? Porque hicieron un trabajo enorme en el teatro, con muchos desafíos, que va llevando todo su tiempo, su energía. Totalmente, y en eso, creo que también nos ha dado una gimnasia con respecto a manejar las situaciones que se van dando día a día. Y esto, lo de esto no fue nada, nos pasó con un proyecto del año pasado. No, este año. ¿Fue este año? Sí, ya no sabés ni cuándo está. Bueno, fue en marzo. Sí, en marzo. Estábamos por presentarlo en el teatro, primero lo habíamos presentado en el cine. Y cuando el día viernes estábamos por empezar a armar todo y de 200 personas nos bajaron a 50. Fue en la época que se volvió por una semana a fase cero. Sí, sí, sí. Y teníamos todo vendido y todo vendido. Eran 200 entradas que te habilitaban nada más, pero estaban todas vendidas. No, por protocolo 50. Y salimos a hacer cuatro funciones, que no nos iban a detener. Así que la gimnasia se agarró, digamos. Claro. Lo que no te mata te fortalece. Totalmente. Ahora ya están preparadísimos para todo. Para lo que venga. Bueno, y ahora hablemos del proyecto 2022. A ver, estamos en diciembre ya. Estamos a nada. Y viste que Facebook tiene eso de que te vas recordando hace un año. ¿Ya saben que hace un año ya estaban presentando la... Hace un año, del 2022, ¿sí? Ya estaban presentando la música de la próxima temporada. Sí, exactamente. No me acuerdo qué fecha fue. El 10, por ahí. Ah, mirá. Cerca del 10 de diciembre, sí. Allá los galpones de la comparsa. Sí, porque miraba los... Lo único que me acuerdo es que hacía mucho frío. Ah, ¿sí? Sí, sí, fue una noche. Que llovió como hasta las 7 de la tarde. No sabíamos si se hacía o no se hacía. O sea, ahí arrancamos. Se había arrancamos. Con la incertidumbre. Claro. Pero bien a los papeliteros lo hicimos. ¿Y este año cómo estamos? ¿Va a haber lanzamiento? ¿Ya tienen...? Mirá, lanzamiento en sí te diría que no, porque, bueno, por distintas cuestiones es como que... Sí, ahora sí. Por haber arrancado tarde, sobre todo con lo que tiene que ver con la confección de la comparsa en sí. Todo lo que implica hacer una fiesta demanda mucho tiempo de todo el mundo. Sí, sí, sí. Ya se hizo una fiesta hace un tiempo ahí en el club. Sí. Entonces, bueno, dijimos, seguramente el día 6, 6, ¿no? 6 de enero nosotros hagamos un ensayo. Abierto. El último ensayo. El ensayo va a ser abierto. Exactamente. Lo hagamos ahí en la carroza, o sea, de los músicos, ahí en el... Se sacará de la calle. En la parte de afuera, como hicimos otra vez, y ahí sí, seguramente va a ser abierto para todos los papeliteros, sí, para toda la gente que quiera... Para todo el carnavalero. Para todo el carnavalero. Bueno, pero los papeliteros. Vamos a darle un poquito... Los primeros, primero los papeliteros. Y después los carnavaleros. Claro. Pero va a haber previamente algún, digamos, la publicación. Hacé la pregunta directa, dale. Hacé la pregunta directa. Claro, ¿cuándo vamos a tener la música, Andrea? Mañana. Mañana, ya la tenemos. Mañana tenemos un tema. Mañana ya lanzan un tema. Exactamente. ¿Qué va a ser, el temático o el...? Temático. El temático. ¿Y el institucional? O sea, ¿se va a seguir el mismo esquema, digamos? Sí, el institucional. Sí, sí, nosotros compusimos dos temas este año. Exactamente, uno temático y uno institucional. Y el institucional será sobre fin de año, como regalo de fin de año. Vos sabés que yo soy detallista. Vos dijiste... A ver... Compusimos. Sí, sabía que ibas a decir eso. Ah, bueno. Y estuvo... Está bien, está bien dicho. ¿Está bien? Está bien dicho. ¿Por qué? ¿En qué interveniste? En todo. ¿En todo? Sí. Letra y música. ¿Sí? Está bueno eso. ¿Por qué? Y ahí tengo que agradecer que me dio la oportunidad de... Soy bastante insistente, así que si no me daba la oportunidad... No tenía chance de decir que no. Un lugarcito. Pero bueno, sí tenía chance de decir... No, pero sí tenía la chance de decir... Mirá, Martín, esto es horrible. Vamos por otro lado. No es que tenía... Me la decía. Claro. Yo le iba a Che, mirá. Bueno, pero está perfecto eso. Esto, horrible. Vamos por otro lado. Horrible. Y así, hasta que bueno, alguna pegada. Y bueno, pero ¿está bien eso o no? Sí, sí. A ver, Andrea. Nos forma parte del proceso creativo. Totalmente. Yo la verdad que nunca escribí una canción, pero yo me los imagino, por las cosas que me van contando, se descarta mucho. O sea, inclusive muchas veces empezás con una idea y que va mutando. Va quedando y esa chispa, esa magia de la inspiración, eso nunca se sabe por dónde aparece. Sí, para mí en lo particular fue todo un desafío porque soy muy de trabajar sola. Creo que la insistencia me dio... Estuvo buena, la verdad que estuvo muy buena la experiencia. Porque aparte las canciones vos vas a ver cómo tienen un poco de todo. Todo tiene que ver con esto de mi impronta y su impronta y lograr fusionarlas. Hay canciones donde una estrofa es completamente de él, el estribillo es completamente mío. Mirá, a mí sí me ocurrió esto. Ah, pero esto engancha a Bárbaro con lo que yo hice. Claro. No es que nos sentamos entre los dos a escribir. Y te puedo... Dale. Digo, volando, pienso, Martín, ¿te puede haber aportado ese sentimiento papelitero? Totalmente. Porque vos has pasado por todo el club. Sí, 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 totalmente. Yo creo que vos te vas a dar cuenta cuáles son las partes de él. De él y con él son las mías. Tremendo. No hay discusiones. Pero bueno, para mí también era muy fácil porque yo no sé de música. Y a mí se me escuchó, ta, 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 ta. Y después, y yo iba y se le decía, y ella agarraba así, tu, 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 tu. Y ya la salía tocando y yo decía, pero ¿cómo hace? ¿Me entendés? Claro, bueno. Claro, era... Ahí está el complemento del equipo. Sí, fue un buen complemento. Porque incluso me parece que eso de, como él dice, que yo no sé nada de música, pero hasta en cierto punto hasta está bueno porque no hay prejuicio, ¿no? Uno por ahí se enrosca con la fórmula, con que no, esto es correcto, esto no es correcto. Una mirada fresca. Sí. Está bien, está bueno eso. Y con respecto a la banda, a ver cómo las voces, ¿cómo quedaron? Las voces hay dos incorporaciones. Hay aire fresco, muy fresco, de 17 años. ¿De 17 años? 17 y 18 años. Bueno, contame, contame. Sabina Lucardi, alumna, y Mateo Fiorotto, alumno e hijo. No los ubico del todo. No importa. No, 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 bueno, enseguida vos sabés que uno empieza... Sí, sí, son caras totalmente nuevas para el carnaval. Mateo sí ha salido en el coro. Sí, Mateo salía en el coro y fue el protagonista del Rey León. Bueno, sí, sí, a él sí lo ubicaba, lo vi, lo vi. Sabina, la hija de Flavio. Flavio lo tenía que conocer. Sí, sí, sí. Gran iluminador del carnaval. Sí, 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 sí. Vos sabés que no sé el nombre de ella. Sabina. Sí, Sabina Lucardi. No la tenías así. Con el nombre no, con la hija de Flavio sí siempre la usamos. La hija de Flavio. Claro, pero lo que pasa es que ustedes tienen, ustedes, bueno, vos particularmente, Andrea, con tu grupo tenés muchos alumnos. Sí. Hay mucha gente que uno a veces, quizás no son conocidos profesionalmente, pero hay mucha gente que canta en Gualeo Echo. Sí. Muchísima gente. Y más que nada adolescentes, de hecho yo tengo un grupo de adolescentes que es tremendo. Y después, esto se lo debe al carnaval, la ciudad se lo debe al carnaval. Cuando yo, ahora estamos cumpliendo 30 años que estoy en Gualeo Echo. Cuando yo vine, una de las cosas que te decían es, Gualeo Echo no tiene vientos, no hay vientos en la ciudad. Músicos, ¿no? Y hoy, Osvaldito tiene un... 50 vientos. Impresionante. Hoy sobran vientos. O sea, sobran, quiero decir, hay para, no solamente para carnaval, hay para bandas del tipo que se les ocurra. Así que tenemos una cantidad de músicos impresionantes en Gualeo Echo. Sí, sí, sí. Matías. Sí, sí. No, hablé de las incorporaciones. Son las dos incorporaciones nuevas. Sí, sí. Badano sigue estando. ¿Lo dejamos cantar a Martín? Pero así, muy poquitito. Muy poquitito. Muy chiquitito. Vamos a cumplir otro rol. Bueno, muy bien. Se ríe. Se ríe, se ríe, se ríe, se ríe. Me encanta pelearlo. ¿Vos no querés contar? No, ¿qué querés que cuente? Ni del rol de que estamos hablando. Ah, no, Martín va a ser el arengador. ¿Vas a ser el nuevo animador? Exactamente. Vamos a intentar hacerlo. Ah, lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Sí. Vamos con fe. ¿Estás pensando ya...? Sí, sí, hace rato. ¿Latiguillo? Sí, sí, sí. ¿Para y cuándo se...? Bueno, a ver, de hecho, no le vamos a sacar mérito al pibe, ¿sí? Porque a Héctor lo guionaba él. Todos los textos los escribiste vos. Así que había algo ahí. Que le mandamos un fuerte abrazo a Héctor. Y a ver, la realidad que también fue una decisión que se tomó en función de la chica de la banda. O sea, ¿cuántos éramos? 34. Éramos 34. Cuando nos dijeron 27. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Tenían que entrar a recortar de todos lados. Y uno de los recortes fue Héctor. Claro. Pobre Héctor. A quien apreciamos un montón, pero fue heavy esa decisión. Sí, sí, nos costó mucho. ¿Objetivo que se plantearon cuando dijeron, bueno, vamos a hacer canciones para el 2022? A ver. ¿Qué es eso? Vamos a hacer una música que pegue, ¿sí? Estribillo pegadizo. Sí, sí, pero digamos... ¿Mucha letra o poca letra? Hay uno que tiene mucha letra, sí. Es más, de rato dice, che, ¿cuánto hay que cantar? Dice ella, ¿cuánto hay que cantar? Estribillos cortos. Sí, sí. Estribillos fáciles, pero por ahí las estrofas son como medias descriptivas, bastante descriptivas. Bueno, pensando en el jurado, lógicamente. Sí, obviamente estamos dentro de una competencia. Hay que describir la comparsa también, ¿no? Son diferentes miradas, creo, supongo, de cada uno. Se habla, me imagino... A ver. Parate, antes que... Vos dijiste el objetivo, a ver. Ella por ahí, que no está tan con la cuestión carnavalera, ¿sí? Por ahí no tiene metido. Yo soy un hombre re competitivo, ¿sí? Y se lo dije, yo quiero ganar, ¿sí? Y ella me dice, yo también quiero mostrar lo mejor, pero ella, mostrar lo mejor, yo quiero ganar. ¿Me entendés? Pero cuando vos decís ganar, ¿a qué te referís? Quiero ganar con la banda y con la comparsa. Con las dos cosas, ¿sí? O sea, papelitos vienen como somos nosotros, de sequía en sequía. Viste que cada tanto, pasan 10, 12 años y volvemos a ganar. Claro. Bueno, ojalá que este año sea ese, digamos. Hace 12 años que no ganamos y bueno, ojalá que se dé. Bueno, este es un año especial. Se sabe, bueno, que es un año de transición. Por eso que salen las cinco comparsas. Y el 2023, digo, porque hay cosas que se definen en el 2022. Sí. En el 2023 se supone, todo indica, que volvería la cuarta comparsa. Y ahí lo que se sabe es que las tres comparsas que van a salir son las que deberían haber salido en una edición normal. O sea, Recevi, Camar y Marimarín. O sea, lo que se sabe es que nosotros estamos a la cuerda floja. ¿Querés llegar a eso? Bueno, pero para... O acá, o acá. A lo que iba, que ustedes tienen como una competencia propia con Obahía. Sí, sí, pero no porque todavía no está definido si va a ser por la competencia o se va a definir de otra forma. ¿Se puede definir de otra forma? Y por lo que nos han transmitido, podría ser que se defina la pasarela o que se defina de otra forma. Todavía no está claro. Bueno, en el mundo de la Comisión de Carnaval es... No sé de qué está hablando. Claro. No, sí de la experiencia, creo que para resolverse en la pasarela, tendría que, antes del 8 de enero, decirse, che, esto se resuelve en la pasarela. Después, generalmente... Eso no va a pasar. Y si no pasa eso, creo que se va a resolver de otra forma. Sí, no creo que pueda ser porque, a ver, uno entiende también que la Comisión de Carnaval tiene un montón de urgencias. Sí, sí, totalmente. De aquí a lo que falta. Sí, 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 que no falta nada. Tal cual. Más algunas complicaciones que hubo. Entonces, hizo que hoy, yo lo digo acá al aire, pero la realidad es que de estos temas no se puede hablar con los dirigentes. Y uno entiende que su urgencia pasa por otras cosas. Totalmente. Lo mismo que si yo digo, che, y el orden de salida para la primera noche, yo les he preguntado a todos los dirigentes y todos me contestan lo mismo. La verdad que... Dejá, ¿qué querés? Dejá de joder, venga. Después ven, sí, y tiene razón. Los carnavaleros, yo entiendo, está bien, pero ellos también tienen que entender que uno tiene que preguntar por qué. Los carnavaleros, a ver, es importante el orden de salida porque implica que se puedan organizar un montón de cosas. O sea, decís, da lo mismo que salgan, y no, no da lo mismo que salgan primero o que salgan último. Pero bueno, también somos respetuosos y estamos hablando de lo que empieza ahora en un mes, ni hablar dentro de un año. O sea, lo que está claro es que hay una competencia o hay algo que tienen que definir entre Obahía y Aracheví. Y Papelitos. Y Papelitos, que sería el posible cuarto. Siempre hablamos de posible porque, bueno, falta mucho. Pero a eso, a ustedes como artistas, ¿lo piensan? No, sinceramente, tan lejos no me voy. ¿No? No. ¿Vos? No, 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 a ver, sí, por ahí, por mi sangre papelitera, sí, obviamente, querés esta cuestión de ser la cuarta comparsa. Pero bueno, también, como vos decís, es recontraentendible que en estos momentos, por la situación que se está viviendo, haya que atender un montón de cosas. Y después se va a atender esto, seguramente, y se va a resolver de la mejor manera, sí. Lo cual, sí, creo que es una muy buena decisión si se toma lo de la cuarta comparsa. Creo que está bueno. Fíjate ahora, hay cinco comparsas, es una cuestión de coyuntura, pero ahora hay cinco bandas, hay cinco equipos de trabajo en todas las comparsas. Hay una, no sé, una efervescencia de todos lados que suma. Y desde lo individual para cada club, también el esfuerzo tiene que ser un poco menor. Sí, porque no es lo mismo hacer una comparsa para 300 con cuatro carrozas que una para 200 con tres. Claro, tal cual. Que implica un movimiento distinto, digamos, y bueno, es como repartir entre más. Sí, además, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero hay un montón de razones que, por lo menos uno que empieza a mirar hacia el futuro, creo que la economía está muy complicada, hablo de hacer las comparsas, o sea, estamos hablando de inversiones cada vez más inalcanzables. O sea, hoy emplumar una comparsa implica un costo enorme, o sea, un kilo de pluma que es un manojo, o sea, un manojo de pluma, está en 400 dólares, que es un número imposible. Para nosotros a la hora de armar la banda fue complicado, obviamente, también la cuestión presupuestaria. Lógico, porque... Porque tenés un límite, digamos, y bueno, son 29 personas. Y todos requieren cuestiones técnicas, o sea, microfonía especial, retorno, o sea... Sí, 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 el sonido también, o sea... Todas cosas que son carísimas. Sí. ¿Sonido? Ezequiel Pereira. Ezequiel Pereira. Bueno, Ezequiel Pereira es impecable. Los vas a tener así, cortitos, si no los está teniendo ya, ¿o no? Todavía nos venimos bastante tranquilos. Uno lo conoce, Ezequiel. Además, es muy buen músico, Ezequiel. Sí. Correcto. Es criterioso a la hora de hacer sonido, porque tiene oído de... De músico. Sí, sí. Yo lo he escuchado, este... Viste que a veces uno se para ahí al costado y escucha las indicaciones, lo que vas... Y si te das cuenta, cuando el sonidista es músico. Sí, sí, sí. Es músico. Y una gran predisposición tiene también, la verdad que... Para mí es la sangre, o sea, es inútil. El que es carnavalero tiene otro código. No me jana afuera. No, no, bueno, pero Andrea, eso es algo... Qué feo lo que es. Pero eso no se puede adquirir, eso son los años. Sí, sí, sí. Ezequiel nació en el carnaval. Y nosotros por ahí con Jorjito, que hemos tenido más contacto y, bueno, él nos ha contado su experiencia... Lógico. ...a lo largo del tiempo y cómo ha ido aprendiendo del carnaval. Las cosas que habrá visto de pequeño y que lo marcaron. Bueno, Ezequiel sigue la misma línea, sin duda. Bueno, y lo próximo que se viene entonces es, mañana se van a estar presentando por las redes de la comparsa, un tema. Pahue. Ese es el... El temático. El leitmotiv de la comparsa. Y el tema, el nombre de la canción temática. Y el otro todavía no tiene fecha. No, no, pero seguramente... No, no, 15 días. 15 días más va a estar sonando ya. Vos estás con cara más de cansancio. Vamos a tener un... Viste que hay gente que necesita, no sé, una semana, me desenchufo de todo, ¿verdad? Lanzo el tema, lo termino y, bueno, debe estar en la mezcla, calculo yo. Terminás y necesitas eso o sacás fuerza de donde sea y se sigue. Y dado que estamos a un mes del carnaval, saco fuerza de donde no tengo y sigo. Bueno, pero vos sabés que hay gente que se toma unos días antes, ¿o no? No, no, no. No sería. No sería tu caso. No sería el caso acá. No, aparte a mí me cuesta muchísimo desconectarme de las cosas. Me puedo llegar a desconectar en marzo. Antes no. Che, quiero aprovechar para agradecer, vamos a saludar a toda la banda, ¿sí? Pero agradecer especialmente a Panchi Fernández, que es el tecladista de la banda y quien se ha puesto al hombro la grabación. Ahora le está trabajando. Así que un beso enorme para él y para su familia, a quien seguramente le robó todo el tiempo. Pero es así, los músicos, ¿o no? Sí, sí. Bueno, ¿a quién más saludamos? Y a todos, los nombramos, pero nos vamos a acordar de todo. Agarramos los grupos. Ay, para que no trajen los anteojos. Agarramos los grupos. Tenemos los machetes ahí. Para que no trajen los anteojos. Agarramos los grupos y los empezamos a nombrar. Pero vamos con alguno de memoria. Bueno, los papeliteros ya están como locos. Raulito, dejame de mandarle un abrazo bien papelitero a estos dos monstruos de la música, Andrea y Martín. Quererlos es poco, dice Cristian Cantero. ¡Qué grande, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Mi vida! Él está en Mar del Plata. O sea, yo me imagino, porque si vos te vas a Mar del Plata, te vas a, qué sé yo, a esto que hablábamos, a desenchufarse y todo, y es imposible. Entonces, tenemos el caso, bueno, este año no, pero una de las integrantes de Obahía, Mariela Pesci, que andaba, trabajaba, bueno, ahora ya cambió de actividad, pero trabajaba por una cadena importante de hoteles internacional. Entonces se iba, viste, por el hotel y una semana estaba en México y otra semana estaba en Chicago y otra semana estaba... Y todos los lunes escuchaba y vos decís, pero si vos te vas hasta allá, es inexplicable. Mirá, te cuento, te cuento. Amadeo en trompeta, Brian en percusión, Cayo en percusión, Chris Fibun en batería S en sonido, Fabricio en percusión, Federico Indar en cabaco, Flenche, Flenche, le digo así porque cuando lo reto, Flenche, en el bajo. Grande chono. Gerba en percusión. Ah, Joaquín Bonasola, que nos está dando una mano en la dirección de la percusión. Mirá qué bueno. Y tratando de obligarlo a que salga alguna que otra noche. Él dijo que va a salir dos, Raúl, nada más, pero capaz que salga alguna más. Ah, vos querés decir. No, no, no le creo. Dale, Cuaco. Dos, olvidate. Juan Pifigún en guitarra, Luciano en percusión, Mateo Fiorotto vos, Matías Badano vos, Milton Méndez en trombón, Pablo trombón, Panchi Viento, qué bolazo que estoy diciendo, en piano, Sabina Lucardi en vos, y Toto Martínez en percusión. Y en el coro tenemos a Carolina Benedetti, a Carlos Chaya, Dorita Paz Botero, Esteban Fernández, Esteban Cabrera, Eugenia... Eugenia Grané. Eugenia Grané, Carolina Galeto, Kenia Benedetti, Agustina Lamonega, Matías Díaz, Francisco Novelino, Silvina Espiazi, y Elías Vallejo. Si me doy el gusto de trabajar con mi familia. Ya cuando escuchó el segundo Benedetti me miró así. Y bueno, pero si te responden, está perfecto. Y que aparte es más barato. No le pagás, pobre. Sí, 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 sí. Todo el mundo cobre. Bueno, muchas gracias por la visita, chicos. Vamos a estar atentos a mañana cuando se lance. ¿Trabajaron para mañana, para el video o alguno? Para el video. Para el video, el video, la voz del video es de la señorita. Sí, para el video sí. Mañana yo no voy a poder estar, tengo la colación de mi hijo. Y seguramente... Y vos me vas a contar después como tú. Por lo que nos ha comentado Juane, bueno, aprovecho la oportunidad también para agradecerle a Juane, Villagra el director, por la confianza y a la comisión directiva del club. Y Juane nos comentó que, bueno, que va en el desfile de traje, que tiene que hacer la comparsa, seguramente vaya con el temático de la furia del Oeste. Suena en el corzódromo. Ya suena en el corzódromo. O sea que van a ser los primeros que van a presentar ya. Dejá que suceda. Dejá que suceda primero. No, digo, van a ser los primeros. Ah, Papelito es el primero que desfile. Claro. Sí, sí, sí. Ah, no, no sé. Mañana se sorteó, no tiene que ver con el orden de la comparsa, mañana se sorteó. Primero le toca a Papelitos. Muy bien. Así que... Va a sonar ahí. Claro, va a sonar ahí. Después las otras no sabemos. Todavía no hay detalles. Veremos. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a vos por la invitación. Y saludos a todos los papeliteros. A todos los papeliteros. Y bueno, mucha gente va a venir mañana para la presentación. Esto está bueno que suceda. En un año que va a ser muy especial este lanzamiento que también no tiene antecedentes porque normalmente tiene otro formato bueno, ahora vamos a tener a las cinco comparsas mañana en el Corsódromo con un espectáculo que va a ser distinto. Muchas cosas todavía para confirmar. Vamos a estar contando mañana seguramente algunos detalles que se están definiendo en este momento en la comisión de carnaval. Se acaba de confirmar oficialmente a María Agustina Hilt como responsable de prensa. Si bien ya sonaba unos días antes pero bueno yo ya he aprendido que hay que esperar las confirmaciones oficiales porque a veces pasan cosas y cambian. Bueno, pero se confirmó y se debe estar firmando en este momento el acuerdo con la gente que va a ocupar el lugar que tenía la gerenciadora anterior. esta vez la dupla es masculina Luciano Garro por un lado y no me sale el nombre Sebastián Carbone por el otro. Ellos bueno hoy al mediodía ya hubo un acuerdo dentro de la comisión de carnaval y ahora a la noche se firmaba ya el contrato estableciendo los detalles. Realmente tienen un enorme desafío por delante porque no queda nada para el carnaval o sea queda en realidad un mes pero comercialmente ya en Buenos Aires es difícil encontrar empresas que puedan estar dispuestas porque del mes hay no sé 10 días que entre las fiestas ya está todo perdido y además en Buenos Aires las empresas en general en diciembre como que cierran las decisiones del año están esperando el balance el cierre de año de cada empresa y en enero no queda nadie en Buenos Aires así que desde el lado comercial no sé si podrán trabajar mucho pero el mayor desafío sin duda viene por el lado de la comunicación por armar lo que puedan dentro del plan de medios que queda también la presentación para prensa en Buenos Aires que eso es un tema bastante importante también y bueno lo que puedan ir logrando en acuerdos comerciales en acuerdos de prensa para la temporada 2022 que hasta ahora viene muy bien no sé si hoy estarán también definiendo cuando se abren las boleterías para la venta ya de del carnaval sobre todo para la gente de Gualeguachu aunque hay turistas que vienen y bueno cuando vienen a la ciudad ya aprovechan y compran pero habitualmente siempre más o menos por esta fecha ya se abren las boleterías del Corzodromo para comenzar bueno el último saludito del amigo Lucho Bordón que va a venir el sábado hay fiesta de camar bueno hay fiesta de todos los carnavaleros así que todos quieren fiesta gracias a nuestro operador técnico Ezequiel ¿vos sos de papelito? nunca te había preguntado ¿vos sos de papelito? ¿quién salió en papelito? no, sí, ya sé bueno, pero viste que a veces cuando en la banda salí donde te llaman donde te mandan pero vos sos papelitero entonces ¿irás salir en una banda este año o no? y hasta ahora está como como rueda de auxilio está ahí por lo mismo que ustedes dijeron el cupo está cerrado pero bueno alguna noche por ahí alguno falta y está dispuesto está en la gatera a partir de mañana va a estar subido el programa a internet para que lo puedan escuchar en el momento en que quieran la frase de cierre ¿ustedes conocen la frase de cierre? mientras estemos nosotros siempre va a haber carnaval es un día así siempre el programa de la portugía no